Ya es jueves 11 de enero, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a La Rioja Directo. Tenemos una hora y media por delante de programa con muchísimos contenidos. En unos minutos vamos a hablar con ese dúo humorístico musical que seguro que a muchos de ustedes les suena. Son los Gandules, dúo aragonés, que va a actuar este próximo domingo en la Sala Fundición. Luego les contamos todos los detalles. También vamos a hablar con el responsable de la Asociación Cisnes, Acción Ecuatorianos, aquí en La Rioja, para ver cómo están viviendo ellos todo lo que está ocurriendo. Preocupante la situación en ese país, en Ecuador. Y muchísimas cosas más, la gastronomía, por supuesto, de los jueves. Así que, como el tiempo va rapidísimo, arrancamos ya con los titulares de la jornada. El primero, dos heridos en un choque frontal en Villa Mediana. Es un accidente que se ha producido a primera hora de este jueves en la variante LR250 y que ha obligado a cortar el tráfico durante dos horas. Los dos heridos han sido trasladados al Hospital San Pedro. En cuanto a la climatología, bueno, pues ya saben que estamos bajo esta dana y que este jueves va a dejar también temperaturas muy frías y la cota de nieve se puede bajar hasta los 500 metros en el día de hoy. Algo que ya saben que va a beneficiar a alguien, a muchos, sobre todo a los que les gusta el esquí, ya que la estación de esquí de Valdezcaray, presumiblemente, más lo digo bien, reabrirá sus puertas mañana. Toda la información acerca de esta estación de esquí la van a tener en nuestros servicios informativos. Y estábamos también muy pendientes con esa situación de 155 alumnos y también unos profesores, unos cuantos profesores de bachillerato de maristas que están sin equipaje, dada la huelga de Iberia, de Handling, ya todos ustedes han escuchado hablar de ella, bueno, pues se fueron de viaje de estudios a Berlín y cuando llegaron allá, pues se encontraron sin maletas. Están a temperaturas muy bajas, hasta allí nos hemos ido, no hasta Berlín, estamos en el centro maristas, está allí mi compañera Ainara Domingo con su director, con Adolfo. Ainara, cuéntanos en qué situación y sobre todo lo que más nos interesa. ¿Han recuperado ya esas maletas? Pues sí, Elsa, una odisea que están viviendo desde hace unos días, algunos, digo algunos porque son unos cuantos, alumnos de maristas, llevan ya cuatro días sin maletas en Berlín. Yo creo que ellos no se imaginaban esto cuando aterrizaron y sobre todo cuando planificaron este viaje de estudios que están viviendo, imagino, con la misma intensidad. Adolfo Lezana es el director de Maristas. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes, buenas tardes. Digo que no se les ha empañado mucho el viaje, ellos están disfrutando, pero imagino que el susto para ellos queda. Eso es, el viaje no se ha empañado porque están haciendo todas las actividades con normalidad y están disfrutando un montón. Lo que pasa es que, bueno, pues es una pega el hecho de no tener ropa de recambio, el no tener suficiente ropa de abrigo, pues es un contratiempo importante, aunque se han acostumbrado a él y ahora están contentos. Llegaron el domingo, ¿no? Llegaron allí. Sí, eso es. Llegaron el domingo, el domingo, mejor dicho, salieron de aquí para Barcelona y volaron y llegaron el lunes a la mañana. Y el lunes a la mañana se encontraron con esa sorpresa de que llegan a Berlín con toda normalidad del mundo y cuando van a la cinta, pues dicen que no, que las maletas no han venido con ellos. Cuando realmente ellos habían visto las maletas al pie del avión en el aeropuerto de Barcelona. O sea, que las maletas estuvieron a su lado, pero nadie las cargó. ¿Y qué les dijeron en este primer momento cuando vieron la situación, ¿no? De que la cinta no sacaba ninguna maleta. Bueno, pues una contrariedad enorme, pero la verdad es que tenían que ponerse las pilas y tenían que empezar a reaccionar y desde luego fue un lunes atípico y fue un lunes en el que no pudieron hacer nada de lo que estaba planeado. Ese lunes fue un poco raro, pero a partir del día siguiente ya me han comentado que todo ha transcurrido con muchísima normalidad. ¿Desde aquí estáis haciendo algo también? ¿Estáis moviendo? ¿Sois los que estáis un poco más pendientes de la parte administrativa de hablar con los responsables? Sí, yo estoy en contacto con la asesoría jurídica nuestra y vamos a tratar de hacer unas reclamaciones a ver si prosperan y por lo menos que se pueda recuperar parte de lo que ellos hayan podido comprar, de ropa de abrigo y de las cosas básicas que ellos hayan podido adquirir allí, pues precisamente derivado de la falta de maletas. Y sí, estamos en ello. Ellos ya hicieron una reclamación en el propio aeropuerto antes de irse al hotel y ahí está. Lo que pasa es que ya sabes que este proceso a veces es largo. Pero les darían una solución en el momento. Dirían, pues ahora tenéis que actuar normalmente, pues comprar ropa y guardar los tickets. ¿Qué les dijeron? Sí, eso, que primero rellenan un formulario y después efectivamente que guardasen tickets y que a ver hasta dónde llegaba la cuestión. Y fueron, estuvieron en el centro de Berlín, estuvieron en Alexanderplatz y pudieron entrar al Primer y pudieron hacer alguna compra básica de prendas no muy caras. Y en fin, pues ahí con eso se han ido apañando. Y ya llevan cuatro días, hoy es jueves, ellos vuelven el lunes. Yo creo que ya se habrán acostumbrado, Adolfo, a esta situación y dirán, bueno, pues ya tiramos con lo que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que te han trasladado a ti? Pues hoy, curiosamente, hoy jueves, han recibido noticias de que en el aeropuerto hay parte de las maletas. Y se ha quedado un profesor en el albergue esperando, porque les han dicho que a lo largo de la mañana es posible que vengan las maletas al albergue, puesto que en la reclamación habían puesto esa dirección. Y el hombre, pues acabo de hablar con él y ahí sigue esperando las maletas. Pero efectivamente, pues hay mucha gente que está acostumbrada, otros no tanto. Pero es que no quedan. Es que son casi 200 personas las que están allí. Sí, 155 chavales y 8 profesores, efectivamente, son un número importante de gente. Que eso también es otro añadido a la hora de acostumbrarte, de moverte por Berlín. Es decir, es un grupo tan numeroso que hasta eso es complicado, ¿no? Entonces, pues este añadido de la maleta aún lo complica un poquito más. Quitando un poco el punto negativo, este de las maletas, que sin duda lo van a recordar para siempre, es su viaje de estudios. Adolfo, ¿cuál es su planning? ¿Qué es lo que iban a hacer por allí? Pues es un viaje que ya venimos haciendo desde hace tiempo. Entonces, el programa incluye de todo. Incluye actividades, pues ayer estuvieron en un campo de concentración. Hoy visitaban el Museo de la República Democrática Alemana. Han estado en la cárcel de la Stasi, la Puerta de Brandenburgo, el Museo del Holocausto. Es decir, entre Segunda Guerra Mundial y época de, vamos a decir, de comunista de Berlín, pues hacen una serie de visitas y no paran. No paran porque hacen un montón de kilómetros a pie. Que, por cierto, además, esto también se ha complicado, que no te lo he comentado, pero también se ha complicado con una huelga de transporte urbano y están con unos servicios mínimos que yo creo que los alemanes no han hecho huelga nunca y esta vez ha tocado. Entonces, pues es que ya lo siguiente no sé qué va a ser. Pero bueno, se están apañando. A pesar de todo, se están apañando. No van a olvidar este viaje nunca, por diferentes motivos, ¿no, Adolfo? Así es. Mira, es un viaje, yo lo hice en su momento, tuve la suerte de hacerlo, y es un viaje que se te queda marcado para siempre, porque es una ciudad que te cautiva. Entonces, los chavales se van a quedar con eso, al final se van a quedar con eso. Ellos están bien, están contentos, están felices, están en contactos con sus familias. Las familias dentro, lo que cabe, también están tranquilas. Bueno, pues al final, efectivamente, te quedas con lo bueno. Muchas gracias, Adolfo, y a ver si se soluciona pronto, las próximas horas, al menos. Esperemos, por lo menos, que no se crucen maletas y niños, que vayan todos con lo suyo. Gracias a vosotros. Gracias. Pues muchísimas gracias, Inara, desde luego, que esta situación que están viviendo esos 155 alumnos y los profesores la van a recordar para siempre. Bueno, que esperamos que se solucione muy pronto. Abrimos un bloqueo ahora como de música, pero antes de hablar con los gandules, como os he dicho al comienzo, nos vamos a ir hasta la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Hablamos de música porque se preocupan mucho por esa relación, no solo a través de la educación, sino a través de muchísimas colaboraciones, como por ejemplo, la que han tenido en este actual que acaba de pasar. Unir como universidad, la verdad es que está muy interesada en lo que es la cultura, especialmente en todas las manifestaciones de la cultura actual, contemporánea, en sus diversas estéticas. El festival actual es un festival que actualmente está muy consolidado. Por ejemplo, estamos ahora preparando una masterclass con la organización del festival para nuestros estudiantes, no solo de aquí, sino también del resto del mundo. Tenemos muchos estudiantes de Latinoamérica y de los cinco continentes. Esta masterclass en la que los organizadores del festival nos expliquen cómo ha sido la gestión, cómo es la organización de un festival de estas características, que para nuestros estudiantes, tanto de la gestión de la industria musical o la gestión cultural, pues puede ser realmente atractivo. Hemos conseguido volver a poner grandes conciertos en marcha en el escenario UNIR, que creemos que es algo muy positivo también para este festival. Noche, el silencio me llena de recuerdos de fe. Unir, en la actualidad tenemos 18 titulaciones dentro del área de Artes y Humanidades y 10 en el área de Música entre grados y posgrados. El área de Música de UNIR es una de las áreas ahora mismo que ofrece la universidad online más extensas, con más títulos. La impartición en este caso de música no es de carácter de interpretación, sino de todas las ramas académicas que son de conocimiento y ampliación de conocimientos del área musicológica y musical, como por ejemplo, musicología, composición, investigación musical, gestión de la industria musical, etc. Estas titulaciones, que se diferencian de lo que es la interpretación pura y dura, de lo que es tocar un instrumento o dirigir una orquesta, tienen la ventaja de que son, en su mayoría, conocimientos de carácter teórico. Dentro del área de Música, en la actualidad tenemos un grado de Música donde se imparten todas las disciplinas o todo lo que debe saber un músico, excepto en el momento actual, lo que es la parte de la interpretación musical. En cuanto al título de composición musical con nuevas tecnologías, es un título que lleva ya cinco años en marcha, un título que ha duplicado el número de alumnos y cuando hablo de duplicar es que hemos pasado de dos promociones de unos 100 alumnos a casi 200, donde hay clases que se dan en directo, pues las correcciones son en directo con cada alumno. La docencia online en general, no solo de Música, yo creo que tiene la ventaja de que puedes contar con un claustro de profesores que esté ubicado en cualquier parte del mundo. El alumno también puede radicarse y situarse en cualquier parte del mundo, en este caso, fundamentalmente, del mundo hispano, de habla española. Mientras que la parte práctica se puede canalizar a través de prácticas presenciales que se pueden hacer en el lugar donde se encuentra el alumno. Así que, en mi opinión, todos son ventajas realmente en la docencia online porque adaptamos la impartición a las circunstancias y los horarios del alumno, esté aquí o esté en América y ofrecemos un profesorado que puede estar en cualquier parte del mundo, digamos, desarrollando su actividad profesional. Creemos que es importante porque el alumno o el estudiante está en su casa y realmente puede seguir, no tiene que desplazarse a un sitio físico y el estudiante puede estar en cualquier sitio, tanto de España como del resto del mundo. No solamente grabamos las obras de los alumnos, sino que también tenemos un trabajo fin de máster que es performativo, que une la práctica con la teórica. Es decir, que los alumnos tienen que presentar 20 minutos de su música, no importa que sea de instrumental, de audiovisual, de electroacústica, les abre muchísimas posibilidades a nivel profesional porque, bueno, les saca de muchas veces casi del anonimato o se cambian de ciudad, universidad, etc. La Universidad Internacional de La Rioja desarrolla muchos proyectos impulsando en países que están en vías de desarrollo, como es el caso de Bolivia, proyectos de carácter musical, musical al que se suma, lógicamente, su vertiente solidaria. En el año 2020, con motivo de la pandemia, yo tuve la oportunidad de escribir un oratorio de Navidad junto con tres colegas, se tituló La Navidad más triste de la historia para España desde el año 1939. Aquel oratorio resultó ser un éxito. Se hizo la propuesta a Sucre y a La Paz, que es donde tenemos radicados los proyectos que estamos desarrollando de impulso musical allí, de la posibilidad de estrenar esta obra en América, en Sucre, en Nochebuena, en la Catedral, este oratorio de Navidad, y el día 26 en la Basilica de San Francisco de La Paz. Mantener los acuerdos que ya tenemos con varias instituciones muy importantes. Una de ellas es la Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid, para que ellos estrenen y graben todas las obras de orquesta, que es un trabajo que hacen los alumnos. Es muy importante que ellos vean cómo se hace en vivo este tipo de conjunción entre los instrumentos acústicos y la imagen. Y luego tenemos otro acuerdo, que es igualmente importante, bueno, yo creo que uno no viviría sin el otro, que es el acuerdo que tenemos con la Real Academia de Medias Artes de San Fernando, que es donde realizamos un concierto, cada dos promociones, que se llama Concierto de Alumnos Laureados. Se eligen 11, 12 alumnos más relevantes. Concierto de Alumnos Laureados. qué importante que importante la música en nuestras vidas y me atrevería a decir más en la música y ya si está acompañada con humor ni te cuento de bien bien saben ello de eso nuestros siguientes invitados los tenemos en dos puntos diferentes pero es un gustazo de poder contar con ellos hoy en la rioja directo estamos hablando de ese dúo aragonés que lleva ya desde el 2001 haciendo las delicias de todos los seguidores y seguro de que mucha gente nueva que acude a sus conciertos y que se sorprende y les engancha estamos hablando de los gandules santi díaz y roberto montañés muy buenas a los dos qué tal hola qué tal además iba normalmente siempre hacemos bueno pues entrevistas promocionales que se llaman así no de esos conciertos bueno pues hacer esa llamada a la gente que acuda pero en este caso todos aquellos que vienen a verlos pues ya si no tienen entrada lo tienen complicado qué gusto no de entradas agotadas chicos aquí bueno sí es que pero es algo que pasa bueno en lo groño y ahora en más sitios no sabemos bien qué está pasando pero sí que es verdad que últimamente hacemos los conciertos y como que vendemos todas las entradas que hay a lo mejor que los sitios son pequeños puede ayudar es bueno la sala fundición y eso que la hora además es una hora bueno a mí me parece buena no sé qué opináis vosotros que supongo que estáis acostumbrados más a conciertos más nocturnos y esta es un concierto vermú que podríamos llamar así en la sala fundición a la una de la tarde hombre la la hora es perfecta tocamos comemos y a la siesta es que es absolutamente perfecto eso de tocar por la noche porque porque ya no no tiene ningún sentido oye yo sé que os conoce muchísima gente de mi generación sobre todo pero yo siempre me gusta dirigirme a ese público pues igual más joven hoy porque no también más mayor que no conozca a los gandules a pesar de toda la trayectoria que tenéis qué tipo de show hacéis no sé si se puede llamar así show sí bueno yo creo que eso es una palabra adecuada porque si vas a escuchar música estás en el lugar equivocado no creo que no creo que sea el sitio para escuchar música no va a ser un concierto de los gandules pues pues es que lo que hacemos es muy fácil escoger canciones de otros y y le cambiamos la letra y la y ya está y y con cosas de risa y bueno pues eso funciona y porque ha funcionado siempre y ahí estamos sino que si quieren venir eso es lo que hay eso es básicamente muy resumido pero bueno es eso es efectivamente y sí que tengo una duda con respecto a lo que hacéis vosotros que supongo que lo habrán preguntado millones de veces como muchas de las cosas que voy a preguntar yo hoy pero qué pasa con el tema de derechos de autor tenéis problemas con eso o hay vía libre en ese sentido hombre problemas no hemos tenido ninguno porque entre otras cosas creemos que los autores tampoco se han enterado todos enterado están encantados bueno no fuera de bromas no tenemos problemas con ello porque cuando rellenamos la hoja de autores lo hacemos poniendo el autor el autor de la canción y no evitándole el 100% de los de los derechos de autor es decir que tratamos de ser bastante legales con él con el tema sabes pero bueno entre otras cosas yo creo que tampoco porque porque tampoco se han enterado que sí si se hubiera enterado alguno serrat oye componéis los dos si las hacemos entre los dos las que las hombre siempre hay hay partes no o sea por ejemplo a algunos se le ocurre el estribillo y viene con todo el estribillo hecho y digo bueno pues entonces ahora entre los dos hacemos la el resto de la letra o o al revés o se nos ocurre sabes o normalmente siempre entre los dos o sea quedamos bueno ahora vamos a probar a quedar por internet que eso no lo hemos hecho pero porque somos antiguos pero y ya si hay algunos guiones ya de radio que también colaboramos con radio nacional bueno con y y eso ya lo hacemos por internet entonces hemos pensado que las canciones pues lo mismo total y es lo mismo y he oído que que se os quedan muchas ideas y muchos muchas letras en el cajón por diferentes motivos o porque al final no encajan o por millones de cosas no pero tendréis ahí el cajón guardado de lo que no ha salido porque componéis mucho tenéis muchísimos temas si normalmente cuando hacemos un disco se nos quedan se nos quedan temas como para hacer otro fuera y luego con todo eso lo que solemos hacer es una nuestras te acuerdas te acuerdas de la década prodigiosa canciones y los unían pues con los trozos esos que se nos quedan así sueltos pues lo que hacemos es una una especie de medley una especie de curry como la década prodigiosa que nosotros le llamamos década apestosa y así resultamos todo es como las croquetas unas croquetas pero en el terreno musical eso es lo que podemos hacer es decir que no tiramos a la basura prácticamente nada hay cosas que son sonrojantes y hay que tirarlas evidentemente en el bueno supongo ahora hablaremos también de esa parte humorística que quizás no llegue a los escenarios o a los discos bueno por lo que se llama ahora muchas veces ofendiditos extravagancia es el último disco vuestro si ese es el el último disco es extravagancia bueno ya en teoría estamos ya pensando en en hacer otro lo que pasa que no sabemos aún porque como parece que el formato este disco está de poco pasado vamos a intentar lanzar las canciones así sueltas o no 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 tenemos todo lo muy claro pero pero bueno algo algo estamos empezando a hacer de hecho yo ya que sepa Santiago he estado recopilando toda la basura que efectivamente hay por el ordenador y y que sepas que bueno a lo mejor no tenemos que esforzarnos tanto que ya tenéis baita a coger lo que habéis hecho ya y lanzar uno disco oye por qué no de hecho es lo que extravagancia es lo que va a escuchar la gente que ya tenga sus entradas palabras a la fundición me refiero tenéis ya vosotros sois de los que tenéis un concierto totalmente premeditado con los temas el orden o estáis siempre abiertos a la improvisación hombre últimamente estamos haciendo algo que que mola mucho bueno nos mola a nosotros a la gente yo supongo que le da igual que es ir tocando canciones un poco inesperadas de repente estamos ahí y Roberto sin sin decirme nada toca una canción que se supone que no viene no es no venía en ese momento y entonces ese sorpresa yo creo que a nosotros nos viene bien porque nos pilla un poco desprevenidos y nos hace que no estemos tan tan acomodados que muchas veces estamos tocando y yo personalmente Roberto no lo sé pero yo personalmente estoy pensando en hostia habré cerrado habré cerrado os he escuchado una vez incluso dividir al público entre conservadores y progresistas supongo que eso os pasará reiteradamente en vuestros conciertos gente que os sigue que os pida temas de hace diez años y gente que quiere gente nueva o sea pensaba que era un rollo político de repente esto es nuevo si es un problema y bueno que para mí me resulta a veces un problema y es que parece que cuando cambias algo pues la gente se vuelve un poco loca es como ostras no no sabes y que aunque no lo parezca quieren escuchar las mismas canciones entonces que nos pasa a nosotros que claro que ellos no están en todos los conciertos ellos vienen a ver y claro nosotros llevamos pues a lo mejor 80 conciertos haciendo lo mismo y a veces te cansas también entonces estás un poco hasta el gorro bueno yo supongo que eso le pasa también a muchísimos artistas que quieren evolucionar y llegan a los conciertos y toda la gente anclada un poco en el pasado y pero si funciona también a veces que dices bueno pues si está así bien pues no lo cambias pero sí que es verdad que que a nosotros tenemos muchas ganas de renovarlo todo pero luego llegas allí metes una canción que no se sabe y se quedan ahí como un poco confusos no sabes muy bien qué hacer cuesta un poco eh pero seguro que les arrancáis al final de hecho os iba a preguntar sobre cómo describiríais esa conexión ese feedback vuestro con vuestro tipo de público que tenéis vosotros porque supongo que es un un público bueno pues diferente no a a otros sí es que si no fuera diferente no tendríamos nada que hacer porque porque es un público que va a escuchar chorradas básicamente pero que necesarias que necesarias yo estoy muy a favor y nosotros pues como como buenos artistas que somos pues les damos lo que buscan les decimos cuantas más chorradas mejor y yo creo que el secreto está ahí que la gente que tenemos un público fiel y que y que nos nos sigue y sabe de qué de qué vamos me explico y qué pasa si tenéis un mal día Santi Uy qué pasa los tenemos bastante bastante comúnmente lo que pasa es que tenemos cuando cuando vemos que hay un mal día tenemos las armas y la y digamos las herramientas para capear no entonces tiramos de de cosas que sabemos manejar y hay veces que funciona y hay veces que no hay días que tenemos sale mal y sale mal ya bueno pero eso no va a ocurrir aquí en la sala fundición el próximo domingo no no seguro o sea para vivir hoy en día de ello sí 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 parece mentira pero sí sí la verdad es que tenemos mucha suerte porque o sea es lo típico lo que se dice de que esto depende un poco de de lo que sea es capaz de hacer o que lo que hagas caiga en bien que caiga en gracia y tal y también también hemos pateado mucho eso también es verdad porque claro pues en 20 años dando vueltas pues al final pues hemos estado muchos sitios hemos tocado mucho sobre todo muchas gracias en directo y y eso se nota luego cuando ves el show pues bueno estos tíos han han recorrido pero sí al final pues por lo que sea pues mira nos dedicamos a esto y que guay hacemos otra cosa que guay algún tema para ir acabando chicos Santi tú de toda vuestra trayectoria de veintipico años sobre los escenarios un tema vuestro mira aunque aunque no no es un tema que no nos aunque no es un tema que nos guste porque lo hemos tocado tocado tantas veces que no nos gusta hay un tema que nos piden mucho y que ya no tocamos que es vallas vallas que yo creo que creo que ha sido el más importante porque a raíz de ese tema nos ha conocido mucha gente y aunque nos lo piden y no lo tocamos nunca ya como te digo yo creo que ha sido el más importante ese y alguno más pero yo creo que ese y tú Roberto hombre yo ehm opinión personal mira que más ehm lo que pasa con vallas vallas que decía Santi es que claro después de veinte años lo que hacías antes pues ahora se te queda un poco bueno que quieres hacer que sea un poquito más más evolucionado ¿no? sí y yo me quedo con la tuneladora me parece la canción que que mejor nos ha quedado de todas y es que la que más nos gusta a nosotros sí es la que más nos gusta tocar porque hay otras que eso pasa mucho de eso que has tocado tantas veces que bueno que no les tienes yo les estoy volviendo a coger cariño a todas o sea estoy consiguiendo salir porque hemos estado los dos en ese pozo ahí de otra vez tenemos que tocar esta y esta no estamos saliendo ahí y saldremos y ya para acabar los que no hayan podido que ahora digan es que venían los gandules aunque bueno igual me reñise pero igual esta pregunta os pongo en un compromiso y no la sabéis porque con la hora del concierto había alguna confusión pero después de Logroño algún concierto tenéis muchos conciertos a los que le digamos oye mira que es que vamos a estar por aquí también os pongo en un compromiso no es que cerca de Logroño vamos a estar en Pamplona en Madrid vamos a ir a Guadalajara perfecta Pamplona si me ves Guadalajara por ejemplo que no vayan que no hay entradas tampoco ya ah bueno que bien desde hace tiempo no lo sé es que no sabemos que está pasando es que va la cosa muy oye y que siga así y que siga así hombre no no cuanto más mejor o sea madre mía oye chicos pues un placer de verdad millones de gracias por atendernos además los dos y nada que os esperamos aquí con los brazos abiertos en Logroño muchas gracias un placer gracias otros un abrazo un abrazo nos vamos a publicidad señores no se muevan que continuamos en los minutos hasta ahora un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo